hola muy buenas tardes quien habla a su servidor Erling Barraez desde la preciosa ciudad de Calgary aquí en Alberta, Canadá. Esta es la serie que estamos llevando que tiene como título cómo es la vida aquí en Canadá. Hoy estoy de picnic con mi esposa estamos celebrando nuestro séptimo aniversario y pues en esta serie de episodios vamos a estar hablando de los picnics, de cómo fue mi ingreso aquí a Canadá, la cuestión de trabajo, la cuestión de negocios, documentación, abogados, restaurantes, escuelas, universidades, parques, automercados, hospitales, todo lo relacionado con la vida en en Canadá es muy interesante. Hoy por ejemplo hoy es sábado ya son más de las 7 de la noche estamos pasando estamos como que en la mitad de la primavera y vamos a verano y aquí en verano es muy normal tener tener la luz del día a las 10 de la noche. Si ven toda esta parte de aquí del lago esta parte de la parte del lago donde uno puede hacer kayak paddling creo que ahí se ve en la parte de los edificios de allá en los edificios de allá es donde nosotros vivimos aquí están las casas y estamos en una sección que se llama mahogany esto es una comunidad tipo resort de hecho descubrimos hace poco que es la única comunidad en su estilo en todo Canadá. Aquí en la otra parte de atrás tenemos sillas con fogata voy a tratar de ponerlo aquí a ver si se ve aquí así en la parte de ahí de atrás ahí tenemos fogatas hay varias fogatas aquí esta parte del del lago se puede hacer como ya dije anteriormente la parte de paddling y kayak aquí nosotros venimos no tenemos que traer los kayaks no tenemos que traer las tablas eso ya es parte de acá del del conjunto residencial donde vivimos el agua es espectacular todavía está un poquito fría la fui a probar ahorita hace un rato está un poco un poquito fría por allá está mi esposa ya que está con noa y éster y por aquí dentro un ratito vamos a estar compartiendo unos alimentos ricos que traje de un restaurante libanés hoy trabajé como hasta las 5 de la tarde pues y estamos por acá disfrutando un rato una de las ventajas de vivir en una comunidad como esta verdad este es un resort vivimos en una comunidad tipo resort es que tenemos todo el club tiene todo tenemos canchas de básquetbol tenemos tenis hockey hay varias secciones de fogata tenemos para jugar básquetbol aquí adentro en la zona de los edificios tenemos golf tenemos dos secciones de cocinas como para más de 40 personas tenemos cancha de básquetbol profesional exterior e interior tenemos para biblioteca privada tenemos car wash todo eso lo vamos a estar viendo porque queremos enseñarle bien esta comunidad pronto vamos a estar enseñándoles cuántos son los costos de estar viviendo acá cuando compras o cuando rentas así que si tienes alguna pregunta déjanos el comentario por acá si te gustan nuestros episodios puedes darle like y compartir y eventualmente aquí vas a ver cada una de nuestras redes sociales estamos en todas las redes sociales y la intención principal de poder grabar estos videos para ustedes es aquellas personas que quizás están en chile argentina uruguay paraguay ecuador brasil colombia costa rica panamá guatemala el salvador honduras cuba quizás estás en uno de estos países y estás pensando cómo venir a canadá pues no te pierdas ninguno de estos episodios cada episodio vamos a estar dando información para que tú tengas una idea más formal de lo que significa vivir aquí en canadá que es espectacular para mí casi todo es pro 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 no tengo casi nada en contra es más no tengo nada en contra lo único que si nos pega un poco es el estar tan aislado de la familia verdad vivimos en una zona estamos en el oeste americano en la parte de las montañas rocosas y de aquí para poder viajar a colombia por ejemplo cuando yo iba a visitar a mi esposa que estaba en colombia estábamos a veces tomamos a veces me tocaba tomar tres aviones uno desde aquí de calgary hasta houston otro desde houston hasta bogotá y otro desde bogotá hasta apartado donde ella vivía en total eran seis aviones y de vuelta estamos muy lejos cuando vamos a cuando voy a europa o cuando voy a áfrica depende del viaje que me toque hacer puede ser siempre 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 es bien largo pero es una odisea bien bonita al poder tener el privilegio de vivir aquí en canadá vamos a estar dejándole nuestro correo electrónico nuestros números de teléfono vas a poderte comunicar con nosotros cuando tú quieras verdad si quieres más información sobre cómo funciona en la parte de la medicina cómo funciona la parte de la compra de los carros cómo funciona la parte de la licencia de conducir todo lo que tenga que ver con la vida aquí en canadá creo que vamos a poder tener un espacio para poderte ayudar llegué a canadá en enero 21 creo del 2005 el 2005 de 2005 se fue la primera vez que tuve el privilegio de estar por aquí en tierra canadiense